Quetzalcóatl, ¿sigues ahí? Los tambores ya no suenan, los caracoles están rotos, los bailes y los gritos ya no se escuchan, la ciudad más grande y portentosa la cubre un cielo negro, humo salen de las casas, entro a los caminos que de niño recorrí, sangre seca en las paredes, y cuerpos pudriéndose entre escombros puedo ver, mientras veo los edificios en ruinas, el agua del agua está pudriéndose entre cuerpos de perros que flotan en él, las chinampas están secas y a lo lejos se escuchan lamentos de personas, huetzalcóatl, ¿estás ahí? huetzalcóatl, ¿estás ahí? esculturas de dioses están tiradas sobre el suelo, ropa sucia, cabellos amontonados, juguetes rotos es lo que puedes ver si volteas lo suficiente, el mercado que cientos de miles de viajeros de todos los rincones visitaban está vacío, los cientos de lenguas pronunciadas jamás volverán a negociar en ese lugar, las escuelas donde cientos de jóvenes se convertían en hombres hoy lucen sucias y abandonadas, el ejército que todos temían desapareció, ellos ganaron, ellos conquistaron, ellos destruyeron a los mexicas, españoles, enemigos, miedos y enfermedades, todos ellos nos destruyeron, como si fuera ayer recuerdo el día en que llegó Cortés, algunos pensaron que era una deidad, otros temieron lo que pudiera ser, teniéndolo tan cerca nos sentíamos curiosos y con temor, nos sentíamos dentro de un juego de niños que no entendíamos, de la noche a la mañana los rumores hacían más ruido que la verdad, si fue una mentira, poco a poco se fue convirtiendo en nuestro presente, pasado y futuro. Advertidos fuimos y nuestra fe se hizo fuerte. Se bailó y cantó celebrando que una nueva era llegaría. Y a pesar de que el presagio era funesto, los danzantes bailaban y gritaban con gran alegría, celebrando la muerte de una etapa. Cuando el presagio se cumplió, solo un puñado de mexicas pudieron asentar entre ellos que la profecía se había cumplido. Tezcatlipoca, sigues aquí. Mi familia se ha ido. Algunos de Tenochtitlán. Algunos del Anáhuac. Algunos de este mundo que parecía entender y ahora desconozco. Algunos del Anáhuac. Algunos del Anáhuac. los que se le puso el suelo. ¿Qué ha sido el águac? Aquellos hombres montados en bestias gigantes, Aquellos hombres que escupían fuego, Aquellos hombres con cuerpo duro, Aquellos hombres que vinieron del mar, Aquellos hombres, Aquellos, Ellos hoy por fin me apresaron. Camino por mi ciudad sin saber si sigue siendo mía, Camino, Camino y guardo silencio, No sé lo que venga para mí, Aún así, aún con mi amada Tenochtitlán en ruinas, Aún con mis creencias humilladas, Aún con la memoria de cómo nos conquistaron, Jamás podrán conquistar mi espíritu, El yace fuerte al lado de mi corazón, Nosotros borramos el pasado, Le pido al todo, Que los viejos y los nuevos dioses, No nos borren de la memoria de los futuros hombres, La civilización mexica hoy parece extinguirse, Espero algún día, Mechicas nuevos, Reconstruyan el imperio, No, Elningo, Y la guerra de los futuros hombres, Y el camino de la muerte, Y la guerra de las ruedas bleibt, Y la guerra de los futuros hombres, Y el camino de los futuros hombres, Le corte motzin.